Decían que cargaba el diablo, mentiras no traían nada Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Aguerrido era Juan Marta, y temido del gobierno Los rurales le temían, como si fuera veneno En la estación de Morita, lo aprendieron los rurales Lo llevaron a palacio, policías y federales Su pobre madre lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la acordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna, y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Oh, oh 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 Gracias.